Música Estamos colocando la primera piedra de este puente sobre el río Claro, el puente poniente del puente del río Claro, el cual la verdad va a ser con tecnología de punta, va a tener tres pistas y además va a tener aislación sísmica. Este puente esperamos que demore 16 meses para estar terminado, el costo fundamentalmente es cubierto por los seguros de la empresa concesionaria, pero dado que estamos pidiendo cosas adicionales como una tercera pista de aislación sísmica, esos costos adicionales los está concurriendo el Estado. Música Los funcionarios del ministerio de las Públicas y las concesionarias y las constructoras tuvieron una reacción bastante rápida por el terremoto y logramos reponer en forma parcial la mayoría de los puentes y en definitiva ya estamos cerca de lograrlo casi todo. Música Gobierno de Chile Música Música Gobierno de Chile